¡Hola, babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un año estaba empezando el canal, me acuerdo perfectamente que subí mi primer vídeo el día 8 de marzo, que caía en domingo. Y os quiero contar que este vídeo, como veis en el título, es un haul de Zara. Hace bastante tiempo que no os traía uno y os quería enseñar las prendas, porque como no os las enseño por Instagram, para no hacer spoiler, pues me resultó un poco difícil que se me acumulen cosas y no os las enseñe, porque me encanta enseñarleslas. Pero lo voy a hacer con la suma de otro haul de ropita de Tella Collection, ya os la he traído al canal, os la he enseñado también por Instagram. La ropa de Tella también os la he enseñado por allí, en un vídeo de 15 segundos creo, de Reels. Pero os la quiero enseñar bien, merece la pena porque es muy buena calidad y la chica es súper joven, está empezando y pues no sé si la puedo ayudar en algo. Pero sí que es verdad que yo encantada de hacer colaboraciones con ella porque es un amor de niña. Y además, lo he dicho muchísimas veces, si esta tienda estuviese presencial, yo compraría en su tienda. Y digo si estuviese presencial porque yo online no suelo comprar, compro en Zara, porque si no me gusta algo lo puedo cambiar al día siguiente. Porque trabajo, bueno, estoy haciendo prácticas en el centro y yo antes de la cuarentena no compraba nada, nada por online. Y bueno, después de esta pedazo de introducción que no sé cómo voy a editar, voy a proceder a enseñaros primero la ropa de Zara y después al final os voy a enseñar la ropa de Aleteya y os voy a contar una cosita. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y os dejo con él. Empiezo enseñándoos esta chaqueta de punto de Zara. Mirad los botones, así en este color tan mono y después lleva unos bolsillos. Y os tengo que decir que para todas las chaquetas que han habido en Zara de punto, que me han gustado además, me he comprado muy pocas porque después al final el punto se pone muy feo, muy rápido. Me da muchísima rabia. Aparte de que es un tejido que me gusta muchísimo pero que te lo pones y estás sufriendo en plan si te estás rozando el bolso porque sabes que le están saliendo pelotillas. Y entonces pues me cuesta un poco decantarme por prendas de punto que me encanten, por así decirlo. Y bueno, esta es una de ellas, la estuve bicheando bastante en la tienda, la vi en negra y en este color. Pero al final preferí este color porque es que negro, tengo tantísima ropa negra que me da rabia hasta incluso tener y comprar más. Y bueno, esta chaqueta ya la he usado, la enseñé por Instagram muy rapidito. Es la talla S, había SM y L y me cogí la S aunque dudé entre la S y la M porque quería que me quedase larga y al final cogí la S. Y me costó 29,95. Lo siguiente que os quiero enseñar es este jersey. Me parece increíble, lleva la manguita cortada, o sea, lleva el hombro al descubierto. Y la parte del pecho tiene como un poquitín, ¿veis? Tiene como un punto más fino. Pero yo me la puse y después la parte del pecho no se transparenta nada. ¿Veis? Súper bonita, por delante y por detrás lleva como la misma forma. Y sí que os tengo que decir que tiene un punto negativo y es que me la fui a poner, no tiene la etiqueta si veis. Me la fui a poner el otro día para ir a clase porque no hago planes, entonces yo para ir a clase me pongo lo que me apetece. Y sí que es verdad que se me engancha muy fácil. Me la iba a poner por dentro de una falda y me estaba notando muy incómoda porque cada vez que me la ponía como que yo le sacaba el punto con la uña. Le sacaba como un hilito. Entonces no sé qué hacer con ella, le he quitado la etiqueta, eso es un contra, porque me costó 29,95 y no quiero estar sufriendo con la prenda si algún día me la pongo y se me va enganchando o algo. Así que tengo que pensármelo, pero me gusta muchísimo, es un color que este año pues me está encantando. De hecho es que me pegaba hoy y no me la he puesto, pues tampoco he caído porque os la quería enseñar más que ponérmela para el vídeo. Pero sí que es verdad que me parece muy muy guay, aparte es un poco más, es un básico, pero fuera del básico, no sé, me gusta mucho. Lo siguiente que os quiero enseñar de Sara, no me he puesto a pensarlo, pero son muchas cosas de punto. Pero bueno, ya después cambia. Lo siguiente que os quiero enseñar es este vestido, es un vestido corte midi normal, llega un poquito más abajo del corte midi. Y después tiene una rajita y yo lo pedí, porque lo pedí por online también, pensando que los botones se podían abrir. Entonces yo pensé, wow, tengo un vestido y a la vez tengo como una chaqueta o alguna cosa así. Aunque los botones cuando se suelen abrir no se abren todos, porque entonces no sería tampoco vestido vestido, sería a lo mejor como una chaqueta. Pero dije, bueno, si se abren un par de botones, pues yo le puedo poner la rajita al nivel que a mí me guste. Y no, fue un fail, no llevaba los botones así, los botones son de decoración, pero no tiene la abertura hecha. Pero bueno, me gustó cuando me la probé, me gustó mucho, me pareció muy cómodo. Es un punto que no te marca toda la ropa que llevas puesta, que eso también es un punto a favor, nunca mejor dicho. Y eso, y me cogí la talla S. Y no me acuerdo lo que costó, supongo que me costó, no, sí me acuerdo lo que me costó, que el otro día os lo mandé a una de vosotras por Instagram. Me costó 25,95€ y me lo puse el otro día y es súper, súper cómodo. No se sube, o sea, no sé si os ha pasado que os habéis puesto un vestido largo y al ir caminando se os va subiendo, horror, horror, o sea, los odio. Este vestido, por lo menos a mí, no se me sube nada, he ido a dar paseos y tal, y con botitas de cowboy andando no se me sube. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta faldita. Esta falda sí que era bien tienda, salí un día de trabajar y yo digo trabajar, pero en realidad es de las prácticas, porque no estoy trabajando ahora mismo, así que eso, salí un día de las prácticas y entré en Zara y, error, vi esta falda que estaba puesta en plan nada más al entrar de la tienda y me encantó el color. Este tipo raso, bueno, es que no sé qué tipo de tela es y la estoy estudiando por examen, o sea, me voy a suspender esa parte. No sé qué tipo de tejido es, es muy finita, yo diría que es algo así como seda, no tiene cuerpo, es caída. Y la parte de abajo lleva como la curvatura, que se ha visto este año también en muchas faldas y muchos vestidos, que a mí personalmente me gusta mucho y me la cogí porque el color de verdad me alucina. Esto con un top negro, una blazer, unos chaconazos y morena, en verano lo vas rompiendo todo. Y me costó 25,95, me cogí la talla XS y me está muy muy bien, la verdad que no se me resbala y yo que antes tenía muchísimos problemas para la ropa de la parte de la cintura, pues ahora estoy encantada. Lo siguiente que me cogí, me lo cogí el mismo día que me cogí la falda, es este top, es así también de punto. Y tengo también sensaciones encontradas con este top, en principio me lo quiero quedar, por eso no lo he devuelto y os lo estoy enseñando, pero se transparenta un poquitín el pecho. Al final los tejidos claros siempre tienden a transparentar más que los tejidos oscuros. O sea, a mí que se note no me importa, pero que se transparente ya sí me da apuro. Entonces me lo quiero probar con las pegatinitas que se ponen en los pezones para ver también si se notaría algo o no. Si se nota algo pues nada, igual que ha venido se irá porque no me va a parecer cómodo, pero en principio me gusta muchísimo. Es como una forma así de bikini y es el color por excelencia que me está encantando, color así como crema, vainilla. Me cogí la talla S y me costó 9,95 y otra cosa que también me gusta mucho es que por detrás no se cierra tipo sujetador y a mí es que me encanta que se cierre así, aunque al ponerlo sea un poco más costoso, porque cuando se cierra como tipo sujetador es que parece que alguien te puede, ¿sabes? Quitar el top y dejarte en perindis. Y la última prenda que os quiero enseñar también de Zara es un vestido que me ha enamorado. Es la penúltima, es la penúltima cosa. Es un vestido que me ha enamorado, es este vestido de aquí. Tiene todo esto lleno de puntito y ahora viene por aquí la parte de encaje con la felpita. No sé si una de vosotras me dijisteis en el video anterior que se llamaba tafeta, ¿puede ser? Me lo estoy inventando seguro. Bueno, si alguien sabe cómo se llama esta parte de aquí, es que yo creo que esto es encaje, pero no sé si tiene un nombre específico, me lo quiere decir. Y bueno, me encanta, lleva por debajo forro. No me gusta mucho que lleve forro, o sea, no porque me gusta que se me trasparente las cosas, porque soy más partidaria de usar una tela que sea un poquito más gordita y no tener que ponerle tantas capas, porque es que después en verano te sobran la mitad. Y aparte, cuando el forro va descosido, pues sientes al final que se te puede subir el forro andando por la calle. Pero bueno, es que el vestido de verdad no tiene desperdicio, es súper bonito, puesto es todavía más bonito, es súper romántico. Con los botones aquí delante me parece que es un vestido precioso. Y yo me cogí la talla XS y me costó 29,95. Y bueno, ya os voy a enseñar otro file del pedido, pero bueno, os lo quiero enseñar porque se os gustan, siguen estando disponibles, todas menos mi número. Son estos mules de aquí, le voy a quitar esto para que los veáis bien. ¿Quién compra zapatos de verano en marzo, por favor? Si soy. Son estos zapatos de aquí, los vi y me encantaron, el tacón es bajito, es un tacón así para diario, el color pues una pasada, morena ya no os cuento más, con las uñitas claras, me parecen preciosos. Y cuando los vi, cometí el fallo de meterlos en la cesta, pero no los compré porque dije, jolín, tampoco me corren prisa, no me los voy a poner ya, de hecho no está haciendo tampoco buen tiempo ni para hacerme fotos con ellos, entonces me decidí esperar. Y a la semana o así, ya no estaba mi número, o sea, se agotó 35 y 36. Y claro, ya un zapato que sea mule, que te esté grande, es un poco imposible. Entonces pues me quedé súper mal, tendría que haberlos comprado, me caché de la marca, siempre se pueden devolver, pero bueno, volvieron el 35 y me cogí el 35 y no me valen. O sea, en realidad me valdría si esto fuese un poquitín más ancho para que el pie me entrase bien, pero esto es muy pequeño, entonces como que me ahoga los dedos, no me entran bien y sé que me van a hacer mucho daño, sé que no voy a ir cómoda porque el pie no me va a sujetar, el zapato no me va a sujetar bien el pie, así que los tengo que devolver, es una pena, son preciosísimos, me costaron 35,95, pero es que son un 5 y no es mi número. O me pediré el 7 para probármelos, han venido en una bolsita súper súper preciosa, que es que me da hasta pena porque la bolsita la querría, pero bueno. Y pasando a la ropita de Aletella, es una pasada, ella me mandó fotos de la nueva colección para que yo pues viese lo que tenía y ya pues a partir de ahí yo le fui un poco orientando en las cosas que me hacían más falta, que no tenía o que me gustaban más. Y ella me mandó una caja, la verdad es que no me esperaba que me mandase todas las prendas que me ha mandado, me encanta todo. Lo primero que os quiero enseñar es esta falda de puntito, mirad por favor, es una mini falda con las rajitas que os contaba en tendencias, en el vídeo de tendencias de moda, primavera-verano, y me alucina, se va a llevar muchísimo y además se va a llevar a otoño-invierno porque ya se está viendo. Es un conjunto que tiene la web con un precio único, o sea no puedes comprar creo por separado a no ser que contactes con ella, pero en principio la web viene junto con este jersey que me alucina, es súper bonito, es también crop top para que quede el conjunto como un vestido y el jersey siente de maravilla, es una tela bastante justosita, no es para nada fino, o sea se ve que es buena calidad, huele muy bien. Las que habéis comprado en la Leteria Collection me habéis dicho que huele la ropa muy bien, es que huele muy bien, no sé si es que le pone perfume suyo o no lo sé, huele muy muy bien. Y esta ya única y me encantan las dos prendas como quedan, incluso me gustan para combinarlas con otras cosas. Lo siguiente que me mandó es esta faldita con estos botones y esta rajita de corte midi, también me parece muy bonita y muy novedad, por lo menos para mi armario, que no tenga nada que sea de este estilo ni de este color, sobre todo faldas así de punto, es bastante cómoda, incluso te la puedes poner para todos los días de esto que vas con prisas, que no sabes que ponerte, pues me parece un poco básica, porque con zapatos, con botas, con converse, que te la puedes poner con un montón de cositas y con un top cortito y una camisa, creo que ya irías súper arreglada o súper mona. Lo siguiente es este jersey, que este jersey no es de ahora, no me lo han mandado ahora, me lo mandó cuando hicimos la primera colaboración, pero me encanta y lo tienen blanco en la web, no sé si lo tienen más colores, André lo tenía blanco este color y negro, pero lo enseño porque para el vídeo os lo voy a combinar con este top que me parece increíble y os lo quería enseñar también por eso, porque lo sigue teniendo en la web y lo tiene de oferta. Y lo último y que también me hizo como más ilusión, es un conjunto de chándal cortito, es una bermuda, pero es que tiene la forma como si fuera, o sea, cuando te lo pones, tiene una forma como que sienta muy bien. A mí me han mandado la ropa de este color porque sabe que este año le estoy sacando muchísimo partido a este tono y me lo estoy combinando muchísimo, así que nada, eso os lo quería decir por si no os gusta este color. Es como un blanco hielo, no llega a ser beige, me parece muy muy bonito. Y la sudadera me gusta más que la que me mandó, porque la que me mandó primera no llevaba la cremallera y después al final me mandó esta. Y me parece muchísimo más bonita porque ahora que está llegando el buen tiempo te pones debajo un top, por ejemplo, de sporty y te pones la sudadera abierta y me parece muy muy guay. Incluso la sudadera la puedes combinar con unas leggings largas para ir al gimnasio. Y hasta aquí todas las ropas que os tenía que enseñar, espero que os haya gustado mucho. Y lo que os quería contar es que nos hemos unido para hacer un sorteo en mi Instagram porque por aquí por YouTube no sé hacer sorteos, la verdad, no voy a engañaros. No sé cómo se miran después los requisitos que tienen que seguir. Así que lo voy a hacer por Instagram por eso, porque me resulta un poco más cómodo. Y lo voy a subir hoy, así que si estáis viendo el vídeo en hora o estáis viendo el vídeo posterior, que antes no lo podéis estar viendo, pues ya estará publicado, lo voy a subir hoy domingo. Y nada, espero que os guste muchísimo. Ella va a sortear una cajita, podéis elegir las prendas de su web o incluso podéis decirle que os mande la cajita que me ha mandado. Lo que pasa que yo supongo que cada una pues tendréis vuestros gustos, os gustará o os hará falta un tipo de color, querréis probar a lo mejor con otro tipo de prendas, no sé. Ella os va a dar libertad absoluta en elegir las prendas. Y lo único, el único requisito que es un poco más... es que es nacional, pero bueno hay que entenderla porque ella va a hacerse cargo de todos los costes. Así que si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un super like, comentadme qué os parecen las prendas y os invito a que vayáis a Instagram y participéis en el sorteo porque os puede tocar. Y nada, que hacemos un año en el canal, que muchísimas gracias por formar parte de aquí, si me ves, si me sigues, si me has visto alguna vez. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo todo lo mejor. ¡Chao! ¡Chao!